y antes que nada quiero decirte que esta aventura va a ser súper especial porque más de ser un vídeo va a ser una experiencia que quiero compartirla contigo porque vamos a acampar aquí en medio de la naturaleza hemos traído doble chompa una maleta llena de provisiones que tal vez vamos a necesitar y espero utilizarlas además de eso quiero presentarles a una persona que me está acompañando en esta aventura el día de hoy a mi buen amigo juan bravo bravo vaya es la segunda aventura que vivimos ya en el canal alguna vez acampado en un lugar así jamás hacer mi primera vez y para este viva hemos traído algunas provisiones que nos va a hacer falta porque vamos a pasar la noche aquí pues verás hemos venido a acampar acá en este lugar donde está todito rodeado de verde porque parece la amazonía ecuatoriana hay un camino que se queda ahí en la mitad del río ahora no sé si seguir por ahí porque veo que están marcas de zapatos vamos a saltar este pequeño muro que tal está por allá no hay camino vamos a tener que dejar nuestra pertenencia de aquí porque se supone que justo por aquí vamos a hacer una pequeña aparillada ya estamos listos primer tramo amigos teníamos que sacarnos todos los zapatos para poder pasar al otro lado del río porque hacia la parte de arriba vamos a conocer una cascada que no he visto me dice que es chévere porque él ya ha venido seguro que es por aquí antes no había esto en serio ok vamos a tratar de llegar a esa cascada que me está diciendo mi amigo por una espesa vegetación y ya desde ya te voy diciendo que hay la de moscos ahora sí hemos subido más arriba para ver en dónde mismo estábamos porque abajo no se ve nada de nada nada de nada vamos por aquí está bien vamos a decir que caigo ah chacho en algún lugar de esa parte están nuestras provisiones ya llegamos ya llegamos llegamos wow sabes lo que ha pasado ha habido un derrumbe vele ve ah un derrumbe allá hay el puente ve era un caminito ve iba así ve tú sabes que decía había un puente sí y ha habido un derrumbe y se ha llevado todo ve las fuerzas de la naturaleza vamos 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 ah chachai ve ahora me picó un monstruo todas las cosas siguen ahí ve eso es lo que más me agradó del día arra arrae después de estar aquí un par de horas creo que ya es más o dos horas no ve vamos a hacer una mini parichada en este lugar rodeado de montañas yo pienso que sería aquí vamos a instalarnos esto es para que nadie pase oye si puedes estar inscribiendo un un mosquito maticó loco nada más donde ve aquí ve aquí ve aquí ve cierto ay 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 un pico ay 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 estos mosquitos sí que están muy agresivos además quiero mencionarles que para nuestra carpa he visto que muchas personas miden así porque esto es lo que tu cuerpo va a ocupar para dormir y al parecer creo que nos va a ir bien por suerte traje esta pequeña pedazo de cartulina para que no pasara ninguna humedad parece que vamos a dormir así y bueno mi buen amigo está haciendo la fogata porque vamos a hacer un cuy que trajo yo estoy encargado vuelta de hacer la carpa ok no es una gran carpa pero nos vendría muy bien ok esto de hacer una carpa creo que se va a demorar bastantísimo en especial porque nunca he armado una carpa así que pues mejor les muestro cuando ya esté después de patalear un largo tiempo bueno no tanto hasta que por fin quiero mostrarles la carpa y el juego que estamos haciendo muy delicioso cafecito uy pero sale bastantísimo humo ahora que estamos aquí quiero mostrarles como es por dentro la carpita nunca había estado dentro de una carpa es la primera vez que voy a estar pues verán el techo es bastante agradable aquí tranquilamente podría entrar una persona dos personas y tres personas recostado y sentado podrían entrar hasta seis pero está bastante bastante cómodo vamos a ayudar a mi bro a hacer un café quieres que te ayude cárguete ven leñame que digo por favor haz lo tuyo haz lo tuyo esa es además quiero decir que tenemos media hora de luz ya se nos va a hacer de noche vamos a pasar la noche aquí pero este es el momento que más me gusta a mí porque ya estamos cocinando para servirnos nuestros alimentos por aquí tenemos una olla de arroz también por ahí tenemos unos chocitos asándose un cuicito y por supuesto un chef para que lo realice un cafecito bien cargadito aquí tengo el mío salud salud pero por qué por qué no sé porque seguimos vivos loco por la vida por la vida por la vida estuviera más chévere si hubiera azúcar loco si qué amargo que está esta vaina si nos olvidamos del azúcar te olvidaste mudo qué riquísimo quieres más café oye mira a ver no se ve nada pero sabes este día ha sido un día ajetreado hemos hecho diferentes actividades estamos cansados pero por suerte ya nos vamos a acostar para mañana porque mañana va a ser otro día he traído una cobijita yo traje una celeste de y tú has traído una morada con corazoncitos de la novia es que estoy enamorado una mentira de la novia por falta de luz creo que no les pude mostrar muy bien lo que merendamos pero creo que no les he explicado todavía y es que mañana también vamos a estar aquí conviviendo estamos en el mismo lugar que hemos rondado casi todo el día ve si no hemos pasado de aquí al otro lado del río y del otro lado del río hemos pasado acá vuelta salimos todito por donde se me mojó el zapato simón una vaina para mañana también tenemos listo tenemos nuestras provisiones tenemos un lunches que más tenemos café negro también trajimos el drone pero mañana ya les muestro como vamos a hacer chuletas ve chuletas lastimosamente la luz no ayuda mucho que digamos pero mañana lo van a ver todo uy aquí hay un mosquito se han entrado ve ándale mátale dale un palazo préndele fuego ahí está ve oye parece unas películas de terror así parece la primera vez que estamos haciendo esto nos morimos de miedo no ve unas luciérnagas que alumbran así como que si fueran ojos déjame ver si les muestro así nomás lo voy a mostrar para ver si es que se ve lo se ve un puntito se ve un puntito pero bueno creo que voy a extraer la carpa porque si no se van a entrar más zancudos y por cierto antes de irme a dormir quiero decir que la noche está de nuestro lado porque está despejadito y no hay ninguna señal de que vaya a llover y no hay ninguna señal de que vaya a llover porque estoy seguro de que esta carpa no aguanta el aguacero verás no aguanta hay de traspasar el agua me está diciendo se de tocar salir a porar esta vaina con todo si mami espero dormir y nos vemos mañana a mi lo que me ha pasado por ejemplo es que no sé si te ha pasado que estás soñando que tienes algo te levantas y como que ha sido un sueño loco la parálisis del sueño si mami nunca me ha pasado eso a mi si dos veces de la vera o sea que ya estás despierto pero no te puedes mover o sea estás despierto sientes todo lo que está a tu alrededor pero tu cerebro está apagado y no puedes mover nada y solamente puedes respirar y esperar que alguien te levante y eso es una sensación un poco turbia porque no no puedes mover ni los ojos nada no pues solamente respirar y se han cerrado los ojos claro eso debe ser estar vivo no buenos días bros para ser la primera vez que dormimos en una cabaña de acampar en medio de este bosque verde creo que no ha sido tan mal y también tiene sus ventajas porque puedes amanecer y despertarte y ver nuevamente este paisaje y además de eso creo que no salió tan mal que tal la noche? no que? ni mas loco me duele la espalda mi amor son exactamente las 6 de la mañana vamos a hacer un pequeño café para servirnos también toca desarmar la carpa además quiero decirte que la carpa si aguantó pensé que iba a llover igual no llovió pero si nos protegió bastante del frío ya está listo ese café? ya mismo ya mismo ya mismo que rico bros para el día de hoy nos hemos preparado un pequeño lunches para tener algo caliente en la barriguita y para hacernos de este lunches hemos cogido agua del río que está justamente al lado de nosotros le pusimos a hervir la verdad no tiene nada no ve no tiene ningún sabor esta buena miren aquí tenemos fideito zanahoria esta buena suave para servir además de este pequeño lunches también estamos preparando un guiso de carne con su cafecito y creo que en pocos minutos nos vamos a mover de aquí porque ya hemos pasado toda la noche y la mayoría del tiempo en este lugar ya hemos desayunado tenemos ahora que dejar este lugar tal cual lo encontramos vamos a apagar la candela vamos a apagar nuestras pertenencias ese nos salvó bastantísimo ¿no? si ven ven esta parte que estaba contra el suelo está mojadísimo y aquí está sequito este nos salvó loco ok ya le dejamos todo limpio y sin ningún rastro de plástico no no te pit Gracias.